Hey que tal soy Michifu, el dia de hoy estoy aca acompañado por Obviamente con el queridisimo chap Puta madre Censurado Y bueno pues hoy dia hemos venido de aca El lente en media ves como se ve Pero bueno venimos y dijimos Hay que grabar aqui un reto y bueno ahora vamos a comenzar Pues vamos a jugar No me digas canal de gameplay Grabando, todos perros nos escuchan doble Ya no Tu campeona gro que quieres jugar Left 4 Dead Bueno para los que no entiendan pues ahora mismo vamos a jugar lo que vendria a ser Una mutacion yo con el teclado y el con el mouse Asi como que sea algo diferente en el canal Y a la vez un reto asi que espero que lo disfruten Y dame mi like Revienta tu mouse Seguro nos escuchan un poco diferente y es porque pues el eco y todo Y la verdad El setax gamer de Michifu la verdad me ha sorprendido Que pro Es bien gamer Algo pasivo Si es mas dificil Por eso Pues vale Soy tu pro por dios Nada ni nadie Ya saben bueno Pues cuando fuimos al 20 de media ves ahí 3, 4, 5 fotos ya saben en mis redes sociales A ver vamos a ponerle ahí un mapa que a todo el mundo le gusta El que no lo sigue no puede ver las fotos La parroquia No voy a poner acá en la pantalla la foto Lo voy a poner censurado para que ahí tengan ahí la curiosidad Y ahora si chapi Tu vas a estar encargado de disparar Asi que ve con todo cuidado Yo voy a estar acá con el teclado Una mano acá en el pecho Somos libres Se amos Que más perdonamos Perú Que pro Eh, 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 eh Eh, eh, ponme la canción más fuerte Al lado se escucha un poco de bulla porque está haciendo una bulla Cierra la ventana Ay que pro Por cierto acá chapi está en una sida gamer Lo voy a patricionar a ver Sida gamer Pero bueno me han pagado para que haga el patrocinio Eh, carpinteros pachos Ahora vamos Vamos chapi La guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Que pro por dios Mira pues el Feren te pone en su ánimo Vamos, vamos Coge, coge A ver Ah yo tengo que dar Que pro por dios Esa vuelta No me lo he imaginado en toda la vida Vamos Corre Dispárale 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 Ahí muy bien Disparando Te pregunto algo Para que naciste En un servidor propio Y que pro por dios Dispara como nunca disparado en tu vida No jodas Pero como te van a disparar Es retrasado Me lo toco vi A donde vas La verdad yo lo manejo Corre Muévetela Sacudete para que te salga Mira pues que pro por dios Corre Métete al restaurante Ahí pídete un chaufa Pero a donde vas Corre 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 chapi Corre Ah por cierto Voy a recargar así Que pro por dios Abre Abre Corre Cierra la Cierra Que pro Que sincronización No jodas Toma sincronización Corre Que pro por dios Mira pues Like 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 favorito Y es la partida Yo con que pasemos el primer capítulo Me conformo Nada La guitarra Disparan la guitarra De Lolo Disparas Pichun Pichun Dale No vas a matar Un boomer Pausa Va a venir ahí Ahí Dispara Que pro Izquierda Hay otro Vamos bien Vamos bien No la caguen Que pro por dios Envía mensaje Diciendo No la caguen Hay hashtag No la caguen Vamos No jodas Tú sigue con tu vida No Mira ¿Qué encontró el del mouse? Mira pues ¿Qué encontró? Digo Cone Tú eres el del mouse Nadie A mi nadie Nadie me golpea Nadie Nadie Pasamos Dale un guitarrazo Guitarrazo Que pro ese guitarrazo es Está difícil Esto Esto El palo El palo Chapi Que pro por dios De lentitud Que pro Dispara por dios Dispara Ahí abajo Te van a hacer el truco Corre 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 No cierres Nada Ni nadie No 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 Métete Por la ventana La ventana Chapi La ventana Corre Corre Que pro por dios Que pro Ahí está top pro Dale Agarra las pills Que están atrás tuyo Por dios Que pro por dios Mira viste esa esquivada Que sincronización Sincronización al 100 Vamos por el camino corto Que sincronización Ay dios mio Dale No parece que Dispara bro Dispara Ahí 50 charios A tu lado Si estamos coordinando bien Si 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 Dale Salta Yo no salto No Pero mira que pro por dios Esa sincronización Me gusta Dale Que solidario Perú África Entra Tenemos que Quedarle Vamos Dale Dale Para como nunca Disparo en tu vida Agarra bombini A bombini Pero no lo sueltes Que hace Que hace Bombini No Eso te pasa Por intentar matarlo Disparale Que pro por dios Solidaridad Perú África por dos Si se puede Vamos Este martes ganamos Esa es la actitud Después Chapi Por que das mala suerte Que malo Chapi Que malo Nadie No Sal Chapi Corre Chapi Corre Comete eso Comete Es con la mente Con la mente Corre 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 Chapi Corre Vamos Que pro por dios Es alto increíble Mira pueda soy Bueno Así que bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben lo que voy a decir Soy Michifu Mis redes están Ahí abajo en la descripción Sin más ni menos Soy Michifu Y hasta luego Prrrrra Sounds